Porque vamos a viajar dentro de nuestro país, pero al mundo. Exactamente. En esto que estamos tratando de ir recorriendo, ya lo hicimos la semana pasada, estamos en esta semana haciendo lo mismo y seguiremos, ¿por qué no? Las próximas semanas también recorriendo distintas culturas, distintos países, distintas comidas, todo lo que tiene que ver con un país, con una cultura en sí, lo estamos recorriendo, pero desde aquí, por lo menos en forma telefónica. Ojalá muy pronto lo podamos hacer cara a cara, claro que sí. Y hoy le ha tocado el tiempo a Rusia y para eso vamos a estar hablando con Leonardo Golovanov, no sé si lo he dicho bien o pronuncié bien, que es el del Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en la República Argentina y ex presidente también de ese consejo que ya está en línea y te está escuchando, Emilio. Así que buenos días, Leonardo. Buenos días, Emilio y Juan Manuel, encantados. Gracias por la presentación. Sí lo dijiste bárbaro, sos el único que lo dijo bien. Vamos. Sí, sí, tengo el Ruso ahí. Muy bien. Lo llevo y no va. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la tarde? Muy bien, la verdad una tarde hermosa, escuchando buena música con ustedes, así que muy bien. Vamos todavía, vamos todavía. Vos sabés, Emilio. ¿Estás por ahí, Emilio? Sí. Ah, bueno, no sé si está por ahí. Nos abandonó. Sí. Pero, no, le iba a hacer, en realidad era una chicana, así que no me sirve si no nos está escuchando, porque le iba a hacer la chicana de Pinamar, pero bueno, no nos está escuchando, así que después cerraré. Leonardo, ¿cómo nos vamos metiendo en el... Primero, ¿qué lugares hay? Porque yo he ido a comer a una esquina, ahora, no sé si sigue estando, la calle era 33 orientales, era una y la otra, no me acuerdo. El Molino Dorado. Era un restaurante, sí, me mataste con el nombre, yo también para los nombres soy, viste, medio raro. A ver, después de la pandemia nadie sabe quién sobrevivió a los restaurantes. Sí, no, no tengo... Y los bares. No tengo ni idea. Pero, en realidad, hubo un par de restaurantes y emprendimientos gastronómicos donde se hacía comida rusa. Sí. Sí. Este era medio restaurancito, recuerdo, ¿no? Donde uno iba, se sentaba, ¿no? Te entendía, comida rusa, por supuesto, bebidas rusas, por supuesto, también. Bosca. En una esquina, sí, medio como en un... Sería un caballito medio más profundo, ¿no? Saliendo de las avenidas típicas. Un caballito profundo, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Un muy buen lugar, un lugar que se maneja por la familia, con comida homemade, de muy, muy, muy buena calidad. Yo espero que sigan estando en el mercado. Ojalá. Sí. Ojalá. Pero digo, así como te nombraba ese, que por lo menos me tuve la suerte de ir a comer algo, ¿qué otros lugares tenemos? Porque a diferencia de otras culturas también que estuvimos hablando, de otras comunidades, colectividades, que por ahí es más reducido, ¿no? Y se limita a un lugar. No sé por qué se me hace que... Que debo tener más variantes cuando hablamos de la comunidad rusa. No sé por qué se me hace eso. Vos me corregirás. En realidad no hay demasiadas opciones. Estuvo un restaurante que se llamaba Eermak, también de comida rusa, con espectáculos muy, muy lindos, pero que por los avatares de la economía en su momento cerró. Y no hubo mucho más. Hay, sí, delivery de comida rusa, hay muchos, hay muchos. Y después los clubes rusos suelen hacer comidas y hacer eventos y están en el Gran Buenos Aires y en el interior del país. Claro. Pero, digamos, alrededor de la gastronomía rusa, el hito siempre es el Buenos Aires de la Rusia, que normalmente es en junio, y es en la avenida, en la avenida frente de la Casa de Gobierno, y ahí suele haber una enorme propuesta gastronómica con toda la comida rusa y de la región. Claro, claro. Y esos, ¿y son qué? ¿Son chefs rusos o gente...? Son gente que se dedican a hacer delivery o trabajar por pedidos o preparar catering, pero de muy, muy buena calidad. Claro, claro, claro. Si tenemos que hablar de los inmigrantes, que ahora también me dirás números, ¿no? Más o menos aproximadamente cantidad de rusos aquí viviendo en la Argentina, tal vez, bueno, ya con hijos ya nacidos aquí en el país y demás, pero para irnos, digamos, atrás en el tiempo, ¿a qué año nos vamos donde empiezan a llegar la mayor cantidad de rusos, si es que tenés más o menos ese dato? Estamos hablando de un potencial de 300.000 personas con gente que viene hace más de un siglo. Guapa. Hay cuarta generación de rusos nacidos ya en Argentina, o sea que tres generaciones nacieron aquí. Claro. Mis hijos son un ejemplo. Claro. Muchos de nosotros somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Claro. Mi papá, por ejemplo, nació en Polonia, ya había inmigrado a Rusia porque mi abuelo emigró en la Revolución. Claro. Pero hubo cuatro corrientes inmigratorias, la última fue en los años 90. Así que hay una colonia grande, muy heterogénea, con muchas líneas de inmigración. O sea, ya te digo, desde gente que inmigró hace 100 años y gente que inmigró hace 30. Claro. Y cuando hablamos de Rusia, puntualmente, bueno, decías la década del 90, imagino que eso fue producto... De la perestroika. Claro, exactamente, imagino que fue por ahí. Ahora, cuando hablamos de Rusia, de los inmigrantes y demás, ¿hablamos netamente de Rusia, Rusia, o ahí entramos en ex-territorios que eran del aclaro, ¿no? Porque como para delimitar un poco si es que se puede, si hay un control digamos de eso. Sí, sí, tranquilamente porque de hecho esa es una de las grandes casuísticas que tiene esta inmigración. Claro. Pensá que hubo gente que emigró del Imperio Ruso, hubo gente que emigró de la Unión Soviética, y hubo gente que emigró de la Unión Soviética y ese país dejó de existir. Claro. Entonces, quienes eran todos ciudadanos soviéticos o ciudadanos del Imperio, dejaron de pertenecer y cada uno o perteneció a su propia república o se encontraron aquí perteneciendo a un país que ya no existía más. Claro. Entonces, Rusia en sí misma tiene muchas etnias, el idioma oficial es ruso, pero se enseña más de 100 idiomas oficialmente. Claro, eso te iba a decir. ¿Y todos saben cómo el ruso es la lengua madre? Y el ruso es la lengua madre que los aglutina. Y a esto sumarle las ex repúblicas que en su mayoría todos hablaban ruso. Y ahora empezaron, cada uno tiene su idioma, pero normalmente el ruso es el idioma en común o es el idioma que comunica. Claro. Qué bárbaro. Leonardo, ¿cómo te va? Un placer conocerte, Emilio Piñataro. Te saluda. Emilio, qué placer. Por estar con nosotros. Se te escucha parte muy claro, Juana. La verdad es que nosotros aprovechamos y disfrutamos siempre estas voces, sobre todo cuando la tecnología nos acompaña. Leonardo, quiero preguntarte lo siguiente, porque yo hasta hace un tiempo atrás, donde todavía estaba en actividad, iba a jugar al fútbol y me moví en el mundo del deporte, precisamente en el fútbol, que me parece que es un deporte muy importante en Rusia, también la vida me hizo conocer un chico que tenía mi edad, hoy estará, en los 40 años, que también venía, él nacido en Rusia, y me había contado algo muy particular, porque vos imaginate que siempre en ese mundo deportivo de amigos surgían cuestiones así relacionadas con uno se jode con él o otro. Bueno, y lo teníamos a él siempre que llegaba de ronda, viste, los sábados a la mañana, y todos los jodían con esto del vodka, ¿no? Un día complicado, el sábado a la mañana y el domingo a la mañana también. Me acuerdo de quién estás hablando, sí. Bueno, de León, de hecho, se llamaba, así que comparten en esto con vos parte del nombre. La raíz del nombre. Claro. Una cosa, Leo querido, una cosa que me quedó grabada fue que él, en un momento y después de varias cosas, en una charla post-partido donde se siguió ingiriendo una bebida espirituosa, dijo, ustedes se sorprenderían, pero el ruso promedio toma muchísimo más té que vodka. Y a mí me quedó grabado eso, así que quiero aprovechar con vos, porque yo no sabía si, digamos, no sé tampoco si la gente... El ruso promedio toma más té que vodka. ¿Hemos ido engañando? Pero cuando toman vodka, Dios mío. Claro. ¿Cómo toman, no? Claro. Mirá, para un casamiento se calcula una botella por persona. Claro. Claro, qué lindas medidas. Ahora, para repetir eso, Leo, ¿cómo fue? Para un casamiento se calcula una botella por persona. Las botellas ya suelen ser de 500 mililitros de medio litro, pero se calcula una botella por persona. ¿Viste como antes cuando calculabas el asado acá? Sí. En estas épocas dichosas y lejanas que uno calculaba medio kilo por persona. Claro. Bueno, de vodka se calcula una botella por persona. Divino. Por ahí hay 30 niños, pero no importa, entran también. No, bueno. No, después se lo tomarán otros esos trozos. Claro, claro, claro. Pero entra, entra, entra. Pero por mayor se calcula una botella por persona y la toman. Divino. Qué bueno, qué interesante que es poder charlar con vos, Leonardo, querido. Pero muchas gracias. Quiero preguntarte también si esta cuestión de la bebida, sobre todo el vodka, responde, digo, uno más o menos, habiendo tomado, entre otras cosas, vodka, sabe qué tipo de bebida también se utiliza para incluso combatir, por ejemplo, el frío. Yo sé que Rusia tiene una, si no es la ciudad más fría del planeta, y en el marco también de eso, de entender la vida del ruso, para entender su carácter también, más allá de que vos recién marcabas esto. Hay incluso dentro del territorio mucho lenguaje y micro lenguaje y cuestiones más de los pueblos. En este caso étnico, ¿puede ser que de todas maneras podamos nosotros ubicar un tipo de personalidad o de físico del ruso promedio? Te lo cuento porque yo sigo una cuenta en Twitter que me resulta siempre incluso muy, hasta te diría divertida, que se llama Only en Russia, ¿no? Solo en Rusia. Y muestran cosas de un carácter del ruso, está bien, ¿no? Yo no conozco la precisión de las diferencias en las propias fronteras internas, digo, pero una personalidad muy fuerte, como, no jodas con el ruso, ¿no? El resumen sería una cosa así. Como resumen es excelente, no jodas con el ruso es un excelente resumen. Pero sí, tener en cuenta que Rusia está formada por muchas etnias y el carácter ruso tiende a convivir con temperaturas bajo cero muy extremas, muy extremas, forja un poquito el carácter. No obstante, si pensamos en esa imagen en Iván Drago, viste, de Rocky V, no es el prototipo del ruso. El ruso es bastante distinto. Hay rusos así, hay rusos, ese muchacho concretamente no era ruso, pero hay rusos de ese tipo, pero Rusia tiene muchísimas etnias, muy distintas, y Rusia es multicultural, es multietnica, es multireligiosa. Entonces, no hay un genotipo así tan claro, si bien la raíz de Rusia son los esclavos. Claro, la mayor cantidad de gente viene de ahí, digamos. Sí, básicamente sí, pero también Rusia tuvo 300 años de invasión tártara, lo cual también marca un rasgo de la historia. 300 años de invasión tártara, sin duda, dejó un sello, digamos, en cada ruso. Y después, la vida del ruso nunca fue demasiado fácil. Pero lo que tiene que ver con el alcohol... A ver, en la época del Mundial de Fútbol estaba la broma de que la gente piensa que en Rusia la gente tiene un oso como mascota, etcétera. Sobre todo el meme, viste que después que circuló el meme, ese meme que está Putin arriba de un oso. Cabalgando arriba de un oso. Cabalgando con un oso. Claro, y ahora con la vacuna le agregaron una jeringa. Le agregaron una jeringa entera atrás, ese divino, ese meme. Sí. Pero bueno, es cierto que el que se toma vodka, se toma vodka, que la comida es contundente, contundente. Que el ruso participó en muchas guerras y la mayoría las ganó. Esto todo es cierto y eso hace a la imagen esa que ustedes dicen. Recién decías algo, que por ahí quería andarlo un poquito más, o te quería preguntar primero si tuviste la oportunidad de ir alguna vez o en reiteradas oportunidades. Y segundo, eso que vos dijiste, como ser de allí, ser ruso, ser de Rusia, es complicado por un montón de connotaciones que se tiene. Y en eso me quería meter, porque ahí jugó siempre la política, como, bueno, o estás de todo este lado del mundo o estás del lado de Rusia. Después él empezó a agregar, por el correr del tiempo, China, ponerle algún lugar, pero es o Rusia o el resto del mundo, más o menos. O así la quieren hacer pintar. ¿Cómo se vive eso, pero desde allá? ¿Cómo lo toma el ruso? Digamos, no le calienta, está en otra cosa, lo toma un poco así. ¿Cómo es? Porque es verdad que siempre fue señalado. En Rusia hay todo tipo de gente. En Rusia hay todo tipo de gente y cada uno lo vive de modo particular. Rusia hace muchos años tiene sanciones económicas de parte de la Comunidad Económica Europea, tiene muchas limitaciones que se le imponen, pero Rusia en la época de la Unión Soviética y del Emporio era un octavo de la tierra total del mundo. Ah, total. Como dato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nunca Rusia la tuvo demasiado fácil, pero es un líder indiscutido en cuanto a algunas industrias. Digamos, la carrera del cosmos la ganó en su momento. Rusia tuvo muchísimas conquistas en todo lo que es arte, cultura, ciencia, técnica, y eso tiene mucho que ver con el espíritu del ruso. Claro. No tan gente muy divertida, muy feliz, que la pasan muy bien, que ese aspecto de logro que muestran no se corresponde. Las mujeres, una de las mujeres más lindas del mundo son las rusas. Obviamente las argentinas son muy, muy lindas también. Yo particularmente he casado con una rusa. Claro. Mirá, mirá. Mirá qué grande, Leonardo. Quiero preguntarte... Son muy, muy lindas, pero me casan con una rusa. Aclara, ¿no? Está bien, muy bien. Sí, porque hablando de memes, sin, por supuesto, faltar el respeto, sino repitiendo algo que hemos visto hace poco, hubo una reunión donde se conoció ese meme donde está don Vladimir junto a Cristina, y el tipo de observación, vos lo ves a Putin, un tipo superpuesto, ¿no? Como muy, muy... Así, de llevar las riendas, evidentemente tiene su currícula que lo lleva a esto, pero digo, ¿cómo toma también ese ruso promedio a este referente? ¿Cómo es la figura de Putin? Claramente como un referente. A ver, Putin fue el presidente esperado, después de muchísimo tiempo, una persona con esas férreas convicciones, con esa certeza en lo que dice, con esa posibilidad de defender las convicciones que le son propias y que le corresponden al país y a la cultura, y, bueno, que a veces le hace ganar sus problemas. No obstante, este nuevo tema de la vacuna también fue un triunfo, que tiene que ver con haber sido los primeros que presentaron la vacuna, fue sin dudas un triunfo desde el aspecto del desarrollo de la ciencia, etc. Putin hizo un gran trabajo reposicionando a Rusia en el mundo después de otras conducciones políticas que quizás no fueron tan afortunadas. Claro. Sí, sí, sí. Y vos hace unos minutos decías algunas cuestiones, algunas trabas, ¿no?, que pone la Unión Europea. ¿Por qué? No solo la Unión Europea. Sí, sí, Estados Unidos también, pero digo, puntualmente la Unión Europea, digamos, vamos a ir a los más cercanos. Digo, ¿por qué son? Hay un poco de, ¿eh?, ¿por qué es Rusia? Y en gran medida porque es Rusia, porque se siente y se vive como una de las amenazas más fuertes, como el país que no da el aspecto que vaya a poder ser dominado ni por mucho ni por menos, un país que no obedece a órdenes, que es económicamente independiente, que se alió con otro monstruo como es China, y plantean sus propias reglas y no aceptan las ajenas. Todas las revoluciones de tipo, las revoluciones que surgieron alrededor de Rusia fueron en alguna medida para lograr, digamos, cambiar un status quo, y bueno, en alguna medida lo lograron. Pero Rusia se mantiene en columna y Rusia tiene algunos aspectos que quizás suenan a no políticamente correctos, y sin embargo los mantienen a rajatabla. Claro. Me diste ganas de ir a vivir a Rusia. ¿Cómo? Me diste ganas de ir a vivir a Rusia. Uy, es hermoso. Sí. Muy bueno. Sí, yo me imagino también, ¿sabés qué?, que me quedó pendiente. A ver, me quedó pendiente dentro incluso del mundo de la fantasía. Hoy viste que todo esto, ojalá empiece a cambiar el panorama mucho más temprano que tarde, pero hay una idea que después se transmitió incluso en películas, en series, que es el transiberiano, ¿no? Ese tren que recorre tanto y que tiene historia, y que sería oportuno también charlarlo con vos, más allá de lo importante que es el trayecto que recorre, ¿cómo es también ese emblemático recorrido y ese convoy? Chicos, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar de esto? Impresionante. Llevaría horas. Hablar del transiberiano creo que sería un tema para una charla independiente. Es un tema en sí mismo. Pero así como una idea, hablemos de las dos capitales, de los dos centros más importantes de Rusia, que pueden ser Moscú y San Petersburgo, y pensá en que estamos hablando de San Petersburgo, es un museo a cielo abierto. Leones pintados dorados en puentes que cruzan el río Nieva, en ambas márgenes, puentes que se levantan. Una es un museo a cielo abierto. Claro. En una sola ciudad. Moscú hoy en día es una de las metrópolis europeas, tranquilamente compite con cualquier metrópolis europea, tranquilamente. Con una calidad de servicios, de productos, etc., de primera. Y es algo que normalmente uno no escucha hablar de esto. Sí, pudimos ver algo... En el mundial. En el mundial, claro. Eso te iba a decir. Con algunos periodistas que estuvieron, bueno, que hicieron lindos laburos, digamos, que se metieron en lugares o que quisieron contar un poco más, aprovechando, obviamente, la estadía, estar en el lugar y demás, y un país con tanta historia. Entonces, ahí fuimos conociendo un poquito más, sobre todo cuando nos corríamos de Moscú, íbamos siguiendo a las otras sedes que también estaban involucradas en el mundial. Creo que ahí es donde se pudo ver, pero es cierto que después no es que llegan permanentemente cuestiones, como sí te pueden invadir por todos lados de otras capitales del mundo. Seguro, seguro. Aparte, no hay tanta información respecto a lugares que son como cultura interesantísimos. Y bueno, esto es un poquito... Yo creo que Rusia tiene... Rusia es un lugar para descubrir para cualquiera que no haya viajado. Sí, en verano no hay que ir. En invierno tienes un canto. Sí, seguramente. Bueno, pero es interesante eso, Leo, porque yo imagino también este recorrido que hemos iniciado para conocer las culturas dentro de... Bueno, esto que es convivir con ellas y el mundo de las colectividades, poder tenerte... Leonardo, para nosotros es fantástico. Y yo sabía de antemano que iban a surgir estas cosas. Nuestras charlas están teniendo esto como resultado y es que, indefectiblemente, íbamos a querer conocer a través de tus ojos, de tu relato, qué es lo que sucede allá también. Porque me imagino que esto debe pasar también en reuniones con aquellos que se acerquen a la colectividad en sí, en restaurantes, en clubes, en asociaciones, donde indefectiblemente en esa mesa se van a hablar cosas de allá. Entonces estarán aquellos como nosotros que te dirán, por ejemplo, bueno, Leo, pero ¿a dónde voy si quiero conocer Rusia? ¿Por dónde arranco? Porque también debe ser difícil. Digo, tenés un... En el mapa tenés territorio y territorio y territorio. Tengo que arrancar por el principio. Tengo que ir a Moscú. Tengo que ir a San Petersburgo. ¿A dónde voy? Mirá, sin duda, es una buena decisión Moscú y San Petersburgo, sin duda. Y después Siberia. Todo es interesante. El Baikau, el lago Baikau, es un lugar que es paradisíaco, es increíble, es hermoso, te conquista la mirada, agua cristalina. Rusia tiene lugares donde vos podés combinar grandes metrópolis con centros de una naturaleza salvaje y hermosa y, gracias a Dios, conservada. ¿Es de esas ciudades que, digo, el avión llega a Moscú, generalmente? No, vos podés recorrer toda Rusia, podés hacer conexiones por toda Rusia con avión, desde cualquier parte de Europa, claramente, desde Turquía, desde un montón de lugares. Desde todas las compañías aéreas, podés tener conexiones prácticamente a toda Rusia. Pero yo lo que te quería preguntar es, ¿amerita alquilar un auto, por ejemplo? Es de esos países que decís, está bueno. Claramente, pero, por ejemplo, digamos, hacer Rusia al galope, digamos, no es fácil, son extensiones por mes. Por eso te preguntaba. Y yo diría que hay que ir conociendo de a poco, porque hay tanto para conocer y, aparte, son países que tienen milenios de historia. Rusia fue bautizada en el 988, ¿te imaginás? Entonces, desde allá hasta acá tiene tanta historia y fueron cambiando tanto las cosas para ver infinitas cosas. Claro. Sí, sí, sí. ¿Idioma muy complicado o se deja? Yo te cuento. Yo aprendí a hablar ruso antes que el castellano. Yo soy contigo de una familia rusa. O sea, que a mí no me quedó más remedio que aprender a hablar ruso porque si no, no me van a dar de comer. Lo que es dificilísimo es el español. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. Es imposible. En el ruso se conjugan los sustantivos, no se conjugan los verbos. Hay muchísimas posibilidades de aprender ruso acá en Argentina. Por ejemplo, Casa de Rusia en Avenida Rivadavia tiene muchos cursos de idioma muy buena calidad y muy accesibles y después la mayoría de los clubes enseñan el idioma y hay clubes en todas partes, en el conurbano, en Lanús, en La Plata, en Berizo, hay en Rosario, en Rivadavia, Misiones. Misiones, la fiesta del inmigrante de Misiones es un evento en sí mismo y vale la pena ir a ver lo que es la casa de Rusia allá. Hay muchas. Mar del Plata es una de las mayores diásporas rusoparlantes aquí a 400 kilómetros. Mirá vos. Mirá vos. Me preguntan por acá, Leo, dice, si recomienda ir a Rusia y verse un partidito de hockey sobre hielo. Sí, 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 sí. Alejate de la primera fila. Upa, ¿por qué? ¿Se pone picante? Porque se pone picante. Mirá vos. Los mucados, por ejemplo, no suelen lucir una ruta. Ajá. Claro, claro, lo último no te lo llegué a escuchar. ¿Qué me dijiste? Que digo, no suelen lucir una hermosa dentadura. Ah, mirá vos, se la ponen con todo. Porque chocan, es un deporte fuerte. Un deporte de choque. Sí, 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 Pero vale la pena, vale la pena, el hockey sobre hielo es magnífico y el patinaje artístico sobre hielo es un arte en sí mismo. Usted, señor Leo, estuvo en la escena entre Putin y Cristina Fernández de Kirchner, ¿eso es cierto? Yo fui uno de los afortunados, uno de los cuatro afortunados de la diáspora que estuvo en la escena. Bien, no te voy a pedir que me cuentes si querés contar, sería buenísimo, algo tremendo. Muy rica la comida. Ok. ¿Qué sirvieron en ese plato argentino para agasajar a Putin o no? No, no lo que sirvió como un hito fue que le regalaron un bandoneón fuerte. Te toca el corazón cuando ves que le entregan un bandoneón a Putin. Claro, claro. Claro, qué momento. Y pudo observar eso de que tanto se hace también volviendo al mundo meme y demás, cómo son esas cosas, a veces son un poco desierto, otro poco de fantasía, pero como que la mira con otros ojos Putin a Cristina, usted que estuvo en esa escena, que pudo tanto era algo entre copa y copa, tranquila, por decir, en un momento me pareció, pero bueno, nada, la pudo ver porque le lleva atractiva como mujer, como su figura, por eso es una mujer muy linda, muy bella, por ser presidenta, obviamente, también, digo, hay un montón de atributos que a uno le puede interesar, pero digo, ¿viste eso? No me imagino a un Putin baboso, ¿no? No, no, claramente no. Claramente no, pero digo... Putin es muy caballero, él por su forma de ser y por su idiosincrasia, es muy, muy caballero y es galante con las mujeres como corresponde. Claro. Claro que sí, claro que sí, eso le muestra. ¿Sabés qué? Que está bueno también, Leo, que te escucho y a mí me fascina tanto el tema del lenguaje y ahí, acá hubo cierto resquemor, por así decirlo, a partir de que empezamos a nombrarlo mucho más seguido desde que es presidente Vladimir Putin, que también estaba como esa cuestión, ¿viste cómo somos, no? Con esto del Putin, de Putin, ¿se dice Putin? Putin, sí, Vladimir Putin. Vamos, ahí deberíamos hacer el tilde verbal. Sí, sí. Putin. Vladimir Putin. A ver, si yo puedo disparar algo desde acá, Leo, te saco una más. Ustedes díganme si escuchan algo que les voy a compartir. A ver. Sí. Sí. El Tetris. Sí. Bueno, yo... En realidad es una canción, esa es una melodía popular rusa. Claro. Y en la música que la inmortalizó el Tetris. Muy bien. Ahora te cuento que yo tengo hijos que tienen... Absolutamente, juego ruso. Yo tengo hijos de 12 al 17 años y el otro día les dije, a ustedes jugaron un poco Tetris. Y no sabían muy bien de lo que le hablaban. Claro, ya no, ya no, ya no, impresionante. Esta es la canción original del Tetris que decís que entonces es una melodía... Claro, es una melodía popular rusa. Bien. Tengo una pregunta que no la recuerdo ahora porque se la hice cuando fui a este restaurante que te comentaba al principio, de hecho la pedí. La famosa la ensalada rusa, como la hacemos nosotros está mal, o sea, falta algo, ¿no? ¿Qué es lo que suele... El Olivier es distinto, digamos, tiene... La ensalada rusa, los rusos nunca se enteraron de que era de Rusia. Sí, sí, sí. Nosotros le decimos la ensalada rusa. Lo mismo que la montaña rusa, en Rusia le dicen en montaña americana. Excelente. Excelente, sí, excelente. Pero si le falta un componente como esencial, lo que le está faltando es carne o fiambre. Eso, fiambre. Va, la que yo probé era con fiambre. Sí, Olivier, sí. Sí, tenía la papita, tenía un poquito de la mayonesa, creo que tenía, no sé si era alguna arveja, digamos, eso, todo eso estaba más o menos compartida la misma que nosotros, pero venía el fiambre. Y ese es el trato obligado de la comida de fin de año. Ah, bueno, como acá también. Sí, sí, pero se hacen palanganas. Claro, divino. Qué maravilla. Qué bueno. Y vos, Leo, si me meto como en también tu historia personal en el sentido de cómo uno tiene que ser también como el cuidador de serencia que uno va teniendo por cultura, sangre, raíz o lo que sea, ¿qué cosas si vos sabés y te reconoces, hasta te diría, no sé, te preguntaría en la diaria de esa cultura rusa, ¿la llevás encima o surge también en estos momentos donde se encuentran algunos otros paisanos? Y yo creo que hay cosas que te marcan, que es la crianza. No te olvides que yo fui toda mi vida al ruso. El ruso. Claro. Hay gente que no me conoce por nombre. El ruso. Y sin duda te marcan en algunas cosas somos más argentinos que el asado, pero tenemos la crianza que nos dieron la familia. ¿Te imaginas mi familia emigró hace más de 100 años de Rusia? Mis hijos hablan ruso. Claro. Mis hijos hablan perfecto ruso, no es que hablan ruso, hablan perfecto ruso. Hablan hasta castellano con acento porque van a la escuela de la embajada. Y bueno, desde la idiosincrasia, el idioma, las costumbres, las comidas, la bebida, te diría que hasta un modo de ver la vida quizás un poquitito distinto al resto. Perfecto. Bueno, está bien. Ahí se han encargado entonces, digo, vos con lo que respecta a tu familia y desde hace 100 años de ir inculcando eso. Que claramente no ha frenado. Desde los 11 hasta los 20 años. Todos los sábados iba 45 kilómetros de Edadrogué hasta Villa Ballester. Mirá vos. Un tirón. Mirá vos. Así que imaginate, digamos, si se paga con sangre. Claro. Ya lo creo. Sí, no, por supuesto. Lo que no traes por sangre lo ganás con sangre. Bueno, pero justamente referido a eso, yo creo que este va a ser un buen camino iniciador para poder tener próximas charlas o en algún momento si el mundo vuelve a ser mundo que en eso estamos esperanzados poder encontrarnos en algún lugar para conocer un poco más a tu lado la cultura rusa. Para tomar vodka, Emilio, digámoslo. Sí, para tomar vodka. Digámoslo como es. ¿Qué clase de conversaciones si no hay vodka? Queremos reunirnos para tomar vodka y comer ensalada rusa. Punto. ¿Para qué nos vamos a juntar si no vamos a tomar vodka? Es excelente. Lo tomo como una promesa eso. Por supuesto. Yo llevo la vodka. ¿Cuán también importante puede llegar a ser para alguien? Viste que generalmente hay una recomendación, ¿no? En la cuestión idiomática de aprende inglés, aprende, qué sé yo, ahora portugués, aprende chino en algún momento. Muy fuerte. Si nosotros adquirimos el lenguaje que según lo que relatás es bastante amigable por ahí para aprenderlo. ¿También es Abrepuertas? ¿Es un lugar receptivo Rusia como para pensar en algún tipo de proyección a futuro de, qué sé yo, cambiar un poco el norte y ese idioma también habilita a cosas importantes adentro? Mirá, te voy a contar un ejemplo. Primero, vale la pena aprender ruso para leer los clásicos en su propio idioma. Bueno, claro. Pero esto sería aparte. Tengo un amigo de Glew Job Cardoso. Job Cardoso. Sí. A ver, clarísimo. Ruso, nada. No, nada. Se casó con Larisa y se fue a una vida a Rusia. Está fascinado. De pronto, ¿Tiene ganas de volver a Argentina? No. Yo estoy bárbaro. Mirá vos. Yo me siento un artista, me dijo. Rusia tiene muchísimas oportunidades. Rusia es un mercado enorme. Hablar ruso te abre muchísimas puertas. Pero muchísimas puertas. Y claramente es una buena decisión aprenderlo como idioma por lo cultural, por las posibilidades laborales que te abre y por muchísimas otras cosas. Porque te da acceso a una cultura que es tan dispar a la nuestra, tan distinta, y que sin embargo tiene tantos puntos en común en caracteres de una y otra nación que hasta sorprende. O sea que yo creo que el ruso sin duda es una buena elección de idioma. Bien. Hay que tenerla en cuenta. Tengo también, llegando ya a lo último, es una pregunta también, volvemos un poco a la gastronomía. Me pasó con el tequila que a veces pasa, ¿no? Que el tequila que uno puede encontrar aquí dista mucho del tequila que después está en México, que te pueden traer desde allí y demás, digamos, son cosas en muchas oportunidades completamente distintas. ¿Pasa un poco lo mismo con el vodka? ¿O la vodka? ¿Cómo lo nombraste vos? La vodka tiene que ser rusa. Claro. Pero digo, de lo que se puede conseguir acá. Acá se pueden conseguir buenas vodkas rusas. Bien. Y por ejemplo, el ruski, las marcas, para no dar marcas rusas, pero hay marcas que están acá y que son rusas y que son de muy, muy buena calidad, no las que se fabrican aquí. Ah, ok. Bien. Pero hay muy, muy buenas, muy, muy buena vodka y sobre todo lo que se consigue en el free shop es excelente. Bien. Es excelente. Y quizás habría que apelar aquí pronto a la más vodka rusa en la Argentina. Sí, ¿por qué no? Inclusive como tratamiento preventivo para el coronavirus. Por supuesto. ¿Allá se mezcla también como se la mezcla acá? No, no. Allá se toma puro y congelado. Muy, muy, muy frío. Sí. El vodka tiene una característica que vos, si lo tomás, lo pones en el freezer. Sí, el freezer no se congela. No se congela y cuando se toma otra consistencia pasa a ser viscoso y es excelente y no se siente. Es como un néctar, es verdad. Es un néctar. Yo la tengo en el freezer, tanto la de vodka como la de gin. Es el modo de tomate. Las dos las pongo en el freezer y es verdad, es como un néctar que se hace y pasa. No se siente fuerte, nada. No. Y mirá que la de vodka que tenía, porque ya murió, no era de las mejores, me parece. Bueno, vamos a resolverlo eso. Sí. Me tenés que pasar data después. Cómo no. Cómo no. Pero sí, si la vodka buena, la vodka rusa, aparte se toma, no te da resaca, no te da la cabeza, es excelente. Qué bárbaro. Bueno, ruso querido, un placer conocerte. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias por hacerme sentir tan a gusto, tan en casa. Y, bueno, la próxima reunión tiene que ser con vodka y algo de comida. Sí. Bueno, que así sea, que así sea. Me entusiasmó esto que planteabas del idioma, más allá de mis cuestiones personales, porque es verdad, empecé a repasar y en el mundo de la literatura es impresionante. Mucho de lo que ya he leído, pero también reconozco que más de una oportunidad tuve que ir a Google o a alguien que me comente, porque sé que, lógicamente, Pero te perdés la mitad. Y eso es más, a veces es un poco, se hace poca justicia con el autor. Hay un par de traductores aquí, Omar Lobos, por ejemplo, y Alejandro, que son dos grandes traductores y que logran transmitir la esencia rusa en sus traducciones. Pero si no es una gran pérdida cuando uno no puede leerlo en el ruso. Claro, claro. El texto original es clave, porque es verdad, en el relato hay algo también que es como, vos recién estás, como me lo decís, me estás llevando a ese mundo que es difícil de verbalizar, porque hay algo más desde lo emocional que se genera. Y eso, esas sutiles diferencias que cambian una obra. del espíritu. Seguro. Leo, querido, te mando un gran abrazo de mi parte, de Juan, o sea, ha sido un placer tenerte aquí en otra galaxia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hacerme sentir tan bien. Y vamos a estar avisándoles, este año seguramente no habrá Buenos Aires Celebra, pero cuando lo haya, seguramente, y esperemos que todo esto se normalice, van a ser invitados y los esperamos para poder brindar y acompañarnos y todo. Genial. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Leo. Si hay alguna duda de zorras hidráulicas, te pregunto a vos, ¿no? Muchas gracias. Trataremos de responder. Esto me hace corroborar que sos vos, ese Leonardo que aparece en Twitter, recomendamos que lo sigan. Entonces, yo acabo de darle click, así que seguiremos nuestras charlas tal vez por ahí. Leo, un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Leo. Saludos, nos vemos. Chau, chau. Salud.